¿Qué tal? ¿Qué tal, Liaf? Todo bien, pero voy a quitar el echado ahorita porque la misión principal, así que... ¡Adiós, Liaf! No hay spoiler, lo siento. ¡Vamos! A ver, espérame. ¡Tamadre! ¡Vámonos! ¡Adiós! Encuentra puntos de reconocimiento de desafíos en la ciudad. Ok, este opone bombas. ¡Hijo de puta! Nivel increíble. ¡Ja! ¡A la mierda! Esta computadora está rastreando bombas en todo el distrito y están a punto de explotar. ¡Hay poco tiempo! Es como una misión secundaria que tengo que matar... ¡Ah, mira! ¡Carreritas! Esas bombas no se van a desactivar solas. ¡Bien! ¡Me encargué de esa! ¡Otra más! ¡Debo apresurarme! ¡Está! ¡Está! ¡Pude hacerlo mejor! ¡Ah, estas son las fichas de desafío, men! ¡Oh, ya vista, güey! Trabajo con las bombas, pero te inclinas demasiado a lanzar. Afecta la precisión. ¿Crees que esto es un juego o qué? Los juegos son cosa de niños. Yo soy un profesional y me pagan por ello. ¡Creo que tu cliente malgastó su dinero! A veces la información vale más que el dinero y aprendí mucho mientras te observaba. MJ, ¿qué averiguaste sobre Isaac Delaney? Ve la fotografía que envié. ¿Cuál es Delaney? No sé. Supongo que tendrás que ir a la fiesta y averiguarlo. ¡Qué bien que ya tengo disfraz! Estas de las nuevas misiones son bombas. Ok. Puedo hacer viaje rápido. Yep, mira. Viaje rápido. Bombas. Bomba. 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 Oh, daño. Bomba. No, 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 no. Mira. Empire State. Es Halloween. No necesito cambiarme. Delaney está vestido como uno de mis más grandes enemigos. Abeligüemos cuál. ¿Por qué deben ser tan desagradables? Todos están disfrazados. Esa es mi gente. Un Spider-Man. El Dr. Delaney está por aquí. Tengo que encontrarlo antes que Lee. ¡Qué desgazó este chico! ¡Fantástico! ¡Oye, mira! ¡Somos Spider-Manos! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Sí! ¡No hay! ¡No hay! No entiendo. ¿Quién se supone que eres? ¡Ah! ¡Juro que olvidé que era Halloween hasta que entré aquí! Disculpa. ¿Tú eres el Dr. Delaney? Oh, Spiderman, mi nemesis No me atraparás esta vez Oh no, humo ¿Qué es lo que voy a hacer? Jajajajaja El chingo de Spiderman bailando Es un Spiderman DJ Esto sí, Spiderman Ya te tengo Oye, ¿cuál es tu problema? Trabajé en ese casco una semana Debo hallar al Dr. Delaney Está por ahí en la fiesta ¿Quién eres? Soy tu vecino amigable, Spiderman Sabenlo todo ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Coman! ¡Coman, mis hijos! Jajajaja ¡Quiero escucharte a Gritor! Este tipo de los caramelos podría ser el Dr. Delaney Buscaré cómo subir ¡Aquí no lo salen! No puedo usar mis telarañas ¿Cómo puedo subir? ¡Quiero escucharte a Gritor! ¡Jajajaja! ¡Vamos, dame más! ¡Vamos, dame más! ¡Algo para ti! ¡Algo para ti! ¡Algo para ti! Buscó a Isaac Delaney Creo que está en la pista de baile ¡Ahí está! ¡El lagarto combata! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Miren ese Spider, niño! ¡Como soy uno de tus enemigos! ¡Tenemos que luchar! ¡Esta más tarde! ¿Qué te pasa, Spider débil? ¿Tienes miedo de mi poderoso cuerno? ¡Sí! ¡Oye! ¿Quién eres? ¿O qué es? ¡Oye! ¡Espera! ¡Acaba con él, Spider-Man! ¡Jajajajaja! 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 ¡Atrápalo, Spider-Man! ¡Jajajajaja! ¡Qué es lo que tienes! ¡Jajajajaja! ¡En serio! ¡Atrápalo! ¡Socorro! ¡Quiero escucharte, gritar! Se llevaron al TOC Tranquilo Solo díganme que quieren Es una broma, ¿verdad? No son armas reales ¡Vuelve, ahora! ¡Suéltalo! ¡La cabeza abajo! ¡Dios mío! ¡No nos pueden! ¿Están todos bien? ¡Claro! ¡Bien! ¡Feliz Halloween! ¿Algo de luz de ambiente? ¡Feliz Halloween! ¿A dónde llevaron a Delaney? ¡Ahí está el Dr. Delaney! 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 ¿Cómo lo sabes? No tenemos tiempo, Isaac Dime el nombre ¡Terminó el show, Lee! Bueno, parece que no del todo ¡Ahí está el Dr. Delaney! ¡Ahí está el Dr. Delaney! ¡Ahí está el Dr. Delaney! ¡No te convierte en la pierna at- ¡Bum! ¡Se dio vuelta! ¡空 Those days! ¡Vamos! ¡Aah! ¡Bum! ¡Sléltame время! ¡ DANIEL! ¡Aah!! ¡Bum! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos son todos. Debo buscar a Lee. El primer traje de Spiderman. Hay que impedir que se lastimen. No quisiera hacerlo pero es la única forma. Disculpas. No, otra vez a ese tipo. ¿Qué le hizo Lee a esa gente? ¡Créeme! ¡Es por tu bien! ¡Suscríbete! 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 Ahora tienes que encontrar al Dr. Morgan Michaels. ¡Martin Lee va tras él! Entendido. Spiderman, ¿quién es el Dr. Michaels? Es el científico del proyecto Aliento del Diablo. ¿Lo encontraste? Sí y no. Sable dice que lo tienen en el refugio de la ciudad. Pero no me dicen dónde. Pensé que ustedes trabajaban juntos. ¿Igual yo? Bien. Sé cómo encontrarlo. Te avisaré si funciona. Tenemos este... A ver. ¿Qué hueva hemos sacado? Absorbe una parte del daño recibido sin reiniciar el contador de combo. Reduce el daño recibido en misiles. No, está bien nada. Accesorios. No me gusta. Me falta uno más, fuck. Tengo que hacer lo de las bombas, sí o sí. ¿Te encontraste al Dr. Delaney en la fiesta? Sí, pero Lee también. Ay, no. ¿Qué pasó? Lee lo corrompió e hizo que se suicidara. ¡Eso es horrible! Hay que detener a ese tipo. Lo haremos. Antes de morir, Delaney le dio a Lee un nombre. Morgan Michaels. ¿Morgan Michaels? ¿Quién es? No lo sé, pero apuesto a que trabaja en el proyecto. ¿Averiguaste algo de ese archivo del Aliento del Diablo? Sí, escucha. Hace unos años, Osborn fue con Fisk y le pidió que construyera un laboratorio, pero que lo mantuviera oculto. ¿Laboratorio secreto para el Aliento del Diablo? Es tan peligroso como creemos. Puedo ver por qué. ¿Dónde está el laboratorio? Eso no está en el archivo. Osborn hizo que Fisk destruyera los registros. Todo lo que tengo son facturas de la cuenta personal de Osborn a construcciones Fisk. Conociendo a Fisk, guardó las facturas para extorsionar al alcalde. Todo conduce a Norman Osborn. Supongo que es hora de hacerle una visita. Dudo que te vaya a decir algo. No planeaba preguntar. Pese que iba a ir por la puerta, pero nada más tiene que ponerse encima de esa huevada. Así podré entrar a la oficina de Norman. No puedo entrar sin desactivar algunos de los sistemas de seguridad. Pero si me ven, cerrarán todo el lugar. Debería poder hackear los módulos de la red de seguridad desde el exterior. Ahí están los cables de red. Solo debo seguirlos hasta el módulo de seguridad. Aquí vamos, un módulo de seguridad. Parece que hay cuatro alrededor del edificio. Eso debería facilitar todo. ¿Qué diablos? Seguridad, procedan. Ahora me voy a ofertar estos huevones. Equipo Alfa en posición. Parece ser un desperfecto eléctrico. Entendido. Vigila el exterior mientras localizamos el problema. Justo cuando creí que sería más fácil. Equipos disabled. Parece que tenemos un problema del software. Parece que tenemos un problema del software. Llamaremos a un especialista. Entendido. Continuamos con la búsqueda en el exterior. ¿Qué? Agentes, tomar un control de uno de nuestros subsistemas. Iniciando protocolo Delta. Vaya, cualquiera tiene un dron hoy en día. Equipos disabled. Informen su estado. Búsqueda exterior negativa. Despejado. ¿Sigue pareciendo un problema del software? No sabemos. Evaluamos situación. Manténganse alerta. Muy bien. Solo quedan dos módulos. Atención, equipos disabled. Existe posibilidad de que haya un intruso en el lugar. Estamos analizando los datos. Manténganse alerta. Entendido, control. Maldición. Otro subsistema que se desconecta. Que un equipo revise el piso 85 por fuera. Entendido, control. En marcha. Debo seguir. Hola, MJ. Estoy un poco ocupado. Seré rápida. Tengo una pista sobre la ubicación de Charles Standish. Creo poder hacerlo hablar si llego hasta él. Sabía del Dr. Delaney, así que debes saber de Morgan Michaels. Bien. No hagas ninguna locura. Hablando de locura, debo encontrar el último módulo. Listo. Ahora podré entrar a la oficina de Norman y esperar averiguar algo más sobre Morgan Michaels y el aliento del diablo. Búsqueda exterior negativa. ¿Cierre de emergencia? Aún no. El señor Osborn está en una llamada, pero sigue buscando. Debe haber alguien allá afuera. No. Nadie más. Solo las arañas. Espera. Cambiaré a una línea segura. Te llevo mucha ventaja, Wilson. Y sé que mi gente revisará todos tus archivos. Si tratas de exponer nuestro acuerdo, será tu palabra contra la mía. Y yo no soy el que está tras las rejas. Espera. ¿Norman está hablando con Wilson Fisk? Ajá. ¿La estatua Neo? ¿De qué estás hablando? La estatua de Neo de la Casa de Subastas. Deben estar hablando sobre ese archivo que encontró MJ. ¿Quién tiene el archivo? Sí, Norman. Pero no nos dice lo suficiente. Y es por eso que ahora estoy en medio de una entrada ilegal, pero moralmente aceptable. ¡Maldito pretencioso! ¡Estás mintiendo! No te enojes tanto, Norman. Sabemos que Fisk y tú hicieron el aliento del diablo en un laboratorio secreto. Pero aún no sabemos dónde están y su relación con Michaels. Espero que tu computadora nos dé algo más. ¡Lotería! GR-27. El científico principal es Morgan Michaels, pero la ubicación del laboratorio está censurada. ¿El CRISPR se controla por IA? Si realmente funciona, curaría cualquier enfermedad genética. Fibrosis quística, Huntington, es una locura. ¡Espeluznante! ¡Vaya! GR-27 es aliento del diablo. Está diseñado para curar enfermedades, pero en su forma actual es un arma biológica. El Dr. Michaels lleva la única muestra con él a todos lados. Por eso Lee va tras él. Si lo encontramos, encontraremos el aliento del diablo. Mi agua está ahí. Listo. ¿No va a hablar nadie? Hola Pete, ¿qué tal? MJ, escucha. No diseñaron el aliento del diablo para hacer un arma, sino como tratamiento para trastornos genéticos. Pero su forma actual es bastante imperfecta. Al tratar de arreglar el cuerpo lo desgarra. Debemos localizar al Dr. Michaels. No confío en que Sable pueda contener algo tan mortífero. Creo que tengo una pista. Retuvieron a Charles Standish. Está retenido en las instalaciones de Sable en Central Park. El director financiero de Oscorp debe saber dónde está Michaels. Intento comunicarme con él. ¿Llegar a él? ¡Ese lugar está lleno de guardias! ¿Cómo es que llegarás a él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, compañero. Escurrirse en las instalaciones de Sable podría salir mal. Debería ir a Central Park. Ruedo con MJ en Central Park. Estas putas fichas, man. Ficha de desafío. No… Ya. Parece otra llamada del Doc. Peter, tuve una epifanía. Todo está en la mente. Tómame a mí como ejemplo. Una mente con potencial ilimitado aprisionada en un cuerpo viejo y cansado. Piensa en todo lo que podríamos conseguir si la liberáramos. Al desarrollar nuestra intrafaz neural, debemos pensar más allá que solo replicar nuestras formas físicas. Debemos recurrir a la imaginación y a las posibilidades. Abrir la mente. Nunca había visto a Doc tan entusiasmado con un proyecto. Esperemos que no exagere. ¿Estamos en peligro? A ver qué nos toca aquí. ¿Dónde estás, MJ? ¡Rayos! 15 minutos antes. Ay, pinche MJ. ¿Llegar a él? Ese lugar está lleno de guardias. ¿Cómo llegarás a él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, compañero. Standish está en algún lugar ahí dentro. Tengo que evadir a ese guardia. Hora de ver si los señuelos que Pete me hizo funcionan. Ese hueco en la valla parece prometedor. Solo hay que distraer al guardia. ¿De quién fue la idea de poner una placa de circuito en una valla? Fuera del camino, amigo. ¿Qué fue eso? Debo moverme. Ahora. Veré a nuestro huésped. Quédate aquí. Recibido. Nuestro huésped. Debe ser Standish. Está por aquí. Imagino cosas. ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Creo que no fue nada. Los demons están matando gente relacionada con el aliento del diablo. Standish está en peligro. Debo tomar una foto de esto. Lo tengo. Hora de avanzar. Standish. Lo sabía. Tengo que ir a esa tienda. Standish asegurado, señora. Bloquea las comunicaciones. No quiero que la prensa sepa sobre Michaels o el aliento del diablo. Listo. Está nerviosa. Standish debe saber algo acerca del Dr. Michaels. Cuide la retaguardia. Rayos. El generador se apagó. No lo distraeré mucho tiempo. Veo algo. Voy a investigar. ¡Esperen! ¡Ah, puta madre! Me encontró. No seas pendejo. ¡Espere, señor! Como deseo, un café. Rayos. El generador se apagó. No lo distraeré mucho tiempo. ¿Cómo se ve? ¿El convoy estará listo? 10-4. Entendido, control. ¡Nueve ese camión! Debió haber llegado hace media hora. Recibido. En camino. Vamos, vamos. Ah, lo logré. Bravo y Charlie están en cubierta para reubicar al Dr. Michaels. Un momento, control. Creo que escuché algo. ¿Qué? ¿Quién está ahí? Parece importante. Refugios. Si el Dr. Michaels está en uno, Standish podría saber cuál es. La tienda de Standish. No puedo creer que Michael lleve el aliento del diablo con él. Osborn no confía en nadie más para asegurarlo. Espero que su ego no sea su perdición. ¿Otra vez? ¿Qué pasa con la luz? Vamos. Cerca. Vamos, vamos. Control. Estado. Nada que reportar. Mejor lo investigo. Nada. Quería que ese bon se mueva, pero mira, se quedó ahí plantadote. Cancelen la orden contra un sector despejado. No se mueve un soldado. Mira, se quedó ahí plantado. Control. Todo despejado. Hay movimiento. Atentos. Cancelen la orden contra un sector despejado. ¿Qué? ¿Quién está ahí? Sigue la búsqueda. Control. Todo despejado. ¿Charles Standish? ¡Maldición! Charles. ¿Dónde está el Dr. Morgan Michaels? Y te envió. ¿Verdad? No. Si quiere matarme, dile que lo haga. Que él lo haga. No estoy con los demons. No estoy con Sable. Soy periodista. Y quiero que detengan a Lee. Igual que usted. Watson. Oí de tus artículos. Sable no me escuchará. Tiene a Michaels en Bowery. Mañana lo llevarán a otro refugio. Pero ignora totalmente lo de Grand Central. ¿Grand Central? Los demons hablaban de ello mientras me retenían. Irán para allá. Spiderman. ¿Para qué, Charles? ¿Qué necesitan los temos que haya en Grand Central? Eso es. ¿Pero qué? ¡Charles! ¡Qué diablos! Ese no era un agente de Sable. No, definitivamente no. Lo siento, Charlie. Bien, hora de partir. Oye, no, él sabe algo. Ahora esperar. Bueno, creo que ese fue el giro más incómodo de mi vida. MJ está molesta. Nivel 31. Vamos a desbloquear esto, man. Eh, aquí está de acá. Ajá. Rompimos porque no dejabas de tratarme como a una niña. No hagas esto, MJ. No hagas eso, MJ. Eso es muy peligroso, MJ. No tengo superpoderes de araña, pero no estoy hecha de cristal. ¿Te escabulliste en medio de un ejército armado? ¿Sabes qué? Dejemos esto para otro momento, ¿sí? ¿Pudiste averiguar algo del Dr. Michaels? Ay, bien. Michaels está en algún lugar en Bowery. Mañana al mediodía lo trasladará a Sable. Genial. ¿Algo más? ¿No estaba diciendo algo sobre Grand Central antes de que yo llegara? Él... No. Nada. Escucha, tengo que irme, Peter. Tengo poco tiempo. Peter. Eso me confirma que sigue molesta. Peter. Bien hecho, superhéroe. Qué rabia. Mejor iré a patrullar para relajarme. Ahora me obliga a explorar el mundo. Muy bien. Vamos a hacer misiones secundarias. Ahora lo de los puntitos azules. Este es este, sí. Las bombas. Me necesito estas fichas. Nivel increíble. Nivel fantástico, men. A la puta. Estos...